Música Lo que hemos emprendido juntos es un camino que no tiene marcha atrás Esto a veces, pues lo he dicho así un poco más fuerte incluso en algunas reuniones de hermanos No tiene marcha atrás, o sea, este es un camino en el que el Espíritu Santo nos ha ido llevando de la mano Y sería rarísimo que de repente ahora, en tres años, esto diera marcha atrás totalmente Por favor, o sea Quisiera sugerirles una imagen Que quizás conecta estas tres dimensiones Y que es el bambú ¿Qué tiene de interesante el bambú? Yo creo que la mayoría de nosotros enseguida diría que es fuerte Y que es flexible O quizás pudiéramos decir que es fuerte porque es flexible En Asia, eh, los tenemos de más de 30 metros Y como son muy altos necesitan muy buenas raíces Dicen del bambú, hay un tipo de bambú japonés Que durante siete años tú apenas percibes el crecimiento Dirías, pero este vive o no vive Siete años Y luego en seis meses crece más de 30 metros En seis meses Y para ese crecimiento necesito antes Siete años De echar raíces Nuestras vidas, Señor Queremos consagrar Dejar todo y partir Tu nombre proclamar Es este nuestro sueño Tu reino construir Un mundo más fraterno Junto a ti Ser iglesia y servir Como tú, buena madre Caminamos con fe A Jesús, buena madre Damos hoy Nuestro sí Confiamos en él Nuestra promesa es Vivir por la misión Tu evangelio anuncia La reconciliación La misión Nuestra promesa es ¡Gracias! El mundo espera hoy, signos de comunión, de esperanza, de fe y de fraternidad. Señor, aquí nos tienes, dispuestos a entregar, el don de nuestras vidas, aquí están, llénalas de tu amor. Como tu buena madre, caminamos con fe, a Jesús buena madre, damos al sol nuestro así, confiamos en Él. Como tu buena madre, caminamos con fe, a Jesús buena madre, damos al sol nuestro así. Confiamos en Él.